Al principio de este año teníamos una simple aspiración que era llegar a Juegos Nacionales de Pereira 2024. El año pasado logramos tener esta oportunidad en Bogotá y sabíamos que para eso necesitábamos en nuestros entrenamientos mucha disciplina, trabajo en equipo y especialmente pasión por lo que hacemos. Muchas veces en la universidad los Juegos o los deportes pasan un segundo plano y realmente es lo que más te enseña sobre la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo y cómo ser líder en la vida. Para nosotros es un logro muy importante lo que conseguimos ya hace un mes el poder haber clasificado de nuevo a los Juegos Universitarios Nacionales. Para eso nos preparamos durante aproximadamente cinco meses. Se hizo un trabajo arduo con las chicas en la parte física, entonces creo que eso nos ayudó y nos impulsó también para poder conseguir este tercer lugar que nos pudo dar la clasificación de nuevo para los universitarios en Pereira. Nuestra entrenadora se ha encargado de ayudarnos a que cada una adquiera la confianza necesaria y podamos de esta manera alcanzar el objetivo que es trabajar en equipo y así llegar lo más adelante posible en esos Juegos que vamos a participar y que estamos muy emocionados.